Amor Es tiempo de dejarnos Es tiempo de alejarnos Eso dijiste ayer Casi llorando Amor Si fuimos tan felices Porque ahora nos marcamos En nuestras almas Mil cicatrices ¿Por qué te quieres ir, amor? Sin darme una oportunidad Yo estaba equivocado Y te reñía por nada Cuando alguien te miraba ¿Por qué te quieres ir, amor? Si estoy enamorado Te juro que te amo Mi amor te está gritando No lo dejes llorando Amor Amor Mi sueño ha terminado Yo quiero detenerte No quieres entender Que estoy llorando Amor Si fuimos tan felices Porque ahora nos marcamos En nuestras almas Mil cicatrices ¿Por qué te quieres ir, amor? Sin darme una oportunidad Yo estaba equivocado Y te reñía por nada Y te reñía por nada Cuando alguien te miraba ¿Por qué te quieres ir, amor? Si estoy enamorado Te juro que te amo Mi amor te está gritando No lo dejes llorando No lo dejes llorando